De la noche en nuestra amada Bogotá hay una temperatura de 10 grados Celsius. Una jornada de accidentes, accidentes de rutas escolares que generaron alarma en la autopista norte y en la vía Siberia-El Rosal en el occidente. En el primer incidente, dos niños, dos menores, fueron remitidos a hospitales y según los testigos, nueve niños más fueron valorados por ambulancias en el lugar. ¿Qué más se sabe de este caso y del accidente con volcamiento en el occidente? Don Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Jonathan, buenas noches para usted y para todos los que nos ven a esta hora City Noticias de las 8. Iniciamos hablando del accidente que ocurrió a las afueras de la ciudad porque un bus escolar se vio involucrado en un siniestro vial y se volcó lastimosamente en la vía Siberia-El Rosal. Por ahora, hasta este momento, la Secretaría de Salud no ha emitido algún reporte por parte de los heridos y no se tiene conocimiento del estado de salud de las personas que se vieron involucradas en este siniestro. Que como lo vemos, es una ruta de transporte escolar. Y cambiamos de tema porque en la autopista norte con calle 193 esta tarde se presentó un siniestro que generó gran alerta por parte de todos los residentes del sector y todas las personas que transitaban por allí. El tracón fue interminable, por fortuna no se presentaron heridos de gravedad. Lo que sí sabemos es que se remitieron al menos dos estudiantes a algunos centros asistenciales que quedaban cerca a este sector. Se espera también que la Secretaría de Salud emita un informe final para conocer el estado de salud de todas las personas y de todos los niños en especial que se vieron involucrados en este siniestro que tuvo a tres rutas escolares como protagonistas. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó a la tarde de hoy en la autopista norte con calle 193. Lo que pasa es que venían trece buses escolares y uno frenó y los otros tres le pegaron. ¿Alcanzó a ver a un niño accidentado, algún niño herido? No, solamente adentro, ya cuando llegaron las ambulancias solamente los evaluaron. ¿Cuántos niños alcanzó a ver usted? No sé qué sé, 11 son los que se golpearon o alguna cosa. Aunque no se reportaron niños con heridas de consideración, el pánico reinó en los padres de familia que apenas recibieron el llamado de los colegios llegaron de inmediato al lugar. Está bien, tiene un, pues digamos que un trauma pero leve, pero nosotros como abuelos exigimos el protocolo para que se haya llevado obviamente a la clínica y se ha valorado. Pues sí, inmediatamente el colegio es muy hábil en eso, nos informaron enseguida y aquí estamos para ver qué es lo que se necesita hacer. La Secretaría de Salud informó que los menores que se vieron afectados por el accidente fueron evaluados por las ambulancias que llegaron al lugar. Sí, no, es un protocolo que hace la movilidad, es como un protocolo, suben los médicos y los revisan y ya. Al menos dos menores fueron remitidos a un centro asistencial y aún se está a la espera de información oficial por parte de las autoridades competentes. Gracias.